Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Federico Herrera, soy tutor del curso Biología General y en esta presentación veremos el capítulo 9 que corresponde a la reproducción celular. En el video anterior vimos que la división celular se divide en dos tipos. La mitótica, en donde se producen dos células hijas genéticamente idénticas a partir de una célula madre. Y el tipo de reproducción que se da acá sería la reproducción asexual. Entonces recordemos que la reproducción asexual es la reproducción en la que la descendencia se forma a partir de un solo progenitor sin tener un óvulo fecundado por un espermatozoide. Esto ocurre en procariontas como las bacterias y en eucariontes como por ejemplo los paramecios en la imagen de la derecha. También ocurren organismos multicelulares como podría ser una hidra o una planta de banano como ya lo había mencionado. Pero antes de continuar con la división meiótica es importante aclarar algunos aspectos. Aquí tenemos un cariotipo en la imagen de la derecha que un cariotipo es el conjunto completo de cromosomas de una sola célula. Ahora, el ser humano tiene 26 cromosomas o mejor dicho un, tenemos 23 pares de cromosomas. Cada par está compuesto por dos cromosomas homólogos. Ahora uno de ellos, por ejemplo este de aquí, sería un cromosoma que es de origen paterno y este de aquí que sería de origen materno. Entonces se los denomina homólogos porque ellos portan o contienen los genes que controlan las mismas características heredadas, pero uno sería del padre y el otro sería de la madre. Ahora vean que esos cromosomas homólogos, cada uno de ellos tiene una forma de X y eso se debe a que el cromosoma está duplicado. Entonces cada una de sus partes se llamaría o se llama cromátida hermana. Entonces es importante que recuerden que los cromosomas con información genética similar se presentan en pares y esos pares cuáles son? Los cromosomas homólogos como se los mencioné. Ahora, importante también que vean que los primeros 22 pares de cromosomas, por eso en la imagen están numerados, corresponden a los cromosomas autosómicos y el último par corresponde a los cromosomas sexuales, que sería el cromosoma X y el cromosoma Y. En este caso sería un cariotipo de un hombre. De haber habido otro cromosoma X en lugar de la Y, este cariotipo hubiera sido de una mujer. Cuando una célula contiene los 46 cromosomas, en el caso de los humanos, o lo que es lo mismo, los 23 pares de cromosomas, se denomina una célula diploide y se designa con el 2N. Ahora bien, las células que sólo poseen un par o uno de cada par de cromosomas homólogos, o 23 cromosomas, entonces se denominan células haploides y se designan con la letra N. Esto sucede en el caso de los gametos, como los espermatozoides o los óvulos, los cuales tienen la mitad de los cromosomas de nuestra especie. ¿Verdad? Esto funciona así, para que cada célula ploide, que sería el espermatozoide y el óvulo, al fusionarse, formen otra vez los 46 cromosomas, formando entonces los 23 pares, como ya se los mencioné. Ahora sí, entonces continuamos con la división meiótica, que es el segundo tipo de división celular. En ella se forman cuatro células hijas, con la mitad de la información genética de la célula madre, y gracias a ella se lleva a cabo la reproducción sexual. La reproducción sexual es aquella en la que la descendencia se produce a través de la unión de gametos, como lo sería un espermatozoide y un óvulo, y crea descendientes que son diferentes unos de otros y de los progenitores mismos. Esta división meiótica sucede en las células del sistema reproductivo, que serían los testículos y los ovarios, y produce gametos, como ya se los indiqué en la diapositiva anterior. En esta imagen estamos viendo en la parte inferior un par de cromosomas homólogos, uno materno y uno paterno. Entonces recuerden que un cromosoma eucarionte, por lo general, tiene algunas docenas a miles de genes. Entonces todos los miembros de una especie tienen en sus genes secuencias de nucleótidos que son similares, pero no idénticos en muchos casos. Entonces esas secuencias de nucleótidos que son ligeramente diferentes de un gen, se denominan alelos. Entonces, en otras palabras, los alelos son formas alternativas de un gen particular. En este caso, estamos viendo que en el gen número 1 tanto el cromosoma materno como el cromosoma paterno tienen los mismos alelos, pero difieren en el gen 2. Entonces, se podría decir que este organismo es heterocigoto en el gen 2, ¿verdad? Porque los alelos son diferentes. Entonces, les repito, la reproducción sexual también permite el intercambio de ADN entre sus individuos. Entonces, antes de entrar a las fases de la meiosis, es importante saber cómo la meiosis forma las células haploides. Entonces, veamos esta imagen de aquí, ¿verdad? Aquí podemos ver que los cromosomas homólogos se alinean en el ecuador, ¿verdad? En la metafase, en la metafase 1, pero vean que se alinean uno encima del otro. No es como en la mitosis, que en la mitosis, los cromosomas homólogos se alinean uno a la par del otro. Entonces, les repito, en la meiosis, los cromosomas homólogos no se alinean así, uno a la par del otro, sino uno encima del otro. ¿verdad? Entonces, empieza, formarían lo que se denomina una tetrada. Ahora, una vez que se alinean en el ecuador, ¿verdad? En la metafase, imagínense que esto ocurre con los otros 22 pares de cromosomas que faltan y después de la meiosis 1, cada par de cromosomas homólogos se va a separar, ¿verdad? Aquí quedaría uno y aquí quedaría el otro. Luego, ya entrando en la meiosis 2, lo que va a suceder es que cada cromátida hermana se va a separar. ¿Verdad? Entonces, al final, vamos a tener cuatro células haploides. Bueno, aquí tenemos solo ilustrado un par de cromosomas homólogos, pero como les repito, esto ocurre igual con los otros 22 pares de cromosomas que hacen falta en esta imagen. La meiosis es esencial para la reproducción sexual. En la diapositiva anterior, vimos cómo la meiosis genera células haploides. En la reproducción sexual, las células reproductivas diploides, especializadas de los progenitores, ¿verdad? que son 2N, y que están en los testículos o en los ovarios, experimentan meiosis para producir células haploides, o N. Estas células se convierten en gametos, espermatozoides, u óvulos. Ahora, cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, el óvulo fecundado resultante, o cigoto, es diploide una vez más. Adquiere esta condición de nuevo, que sería 2N. La meiosis consta de dos divisiones nucleares, que sería la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1, ¿verdad? Cuando comienza, los cromosomas ya se duplicaron en la fase S de la interfase, y las cromátidas hermanas de cada cromosoma se unen entre sí en el centrómero. Entonces, veamos aquí, en la profase, que sería la primera fase de la meiosis, la profase 1, en ella los cromosomas ya duplicados, ¿verdad? que serían estos, se condensan y vean que ya los cromosomas homólogos, el paterno morado y el materno amarillo, ¿verdad? se acercan y se acercan tanto que forman tétradas, ¿verdad? Forman tétradas. Entonces, al acercarse tanto, empiezan a intercambiar partes a través de un proceso que se llama cruzamiento, ¿ok? y cada uno de esos cruces o lugares donde las cromátidas de los cromosomas maternos y paternos intercambiaron partes se denominan quiasmas, como ven, por ejemplo, aquí ya tenemos un quiasma. Pero esto es tan común que imagínense que en las células humanas cada par de cromosomas homólogos por lo general forma dos o tres quiasmas durante la profase 1 y como les mencioné entonces el intercambio mutuo de ADN entre cromosomas maternos y paternos en los quiasmas se denomina cruzamiento también lo puede encontrar en algunas ediciones como entre cruzamiento ¿ok? entonces vean aquí también que en la profase ¿verdad? la membrana o la envoltura nuclear se desensambla y se empiezan a sintetizar los microtúbulos del uso ya para la metafase 1 que sería la segunda fase los cromosomas homólogos ¿verdad? se alinean a lo largo del ecuador de la célula y como les había mencionado anteriormente cada bueno cada uno de los cromosomas homólogos se posiciona de frente ¿verdad? uno encima del otro ¿verdad? tendríamos uno aquí y el otro acá ahora vean que importante también ustedes pueden ver que el paterno está arriba y el materno está abajo pero en el siguiente par de cromosomas homólogos el materno está arriba y el paterno está abajo entonces esto se coloca así para que ustedes vean que lo importante es que el par de cromosomas homólogos quede uno encima del otro alineado en el ecuador pero no importa si el paterno está arriba o el materno está abajo esto es aleatorio bueno es independiente después vamos a ver como ya les mencioné ¿verdad? un cromosoma homólogo entonces de cada par se va a posicionar uno encima del otro se une a los microtúbulos del uso vía los cinetocoros que serían estos de acá entonces estarían unidos a los microtúbulos del uso continuamos con la tercera fase de la meiosis 1 que sería la anafase 1 ¿ok? entonces recuerden que los cromosomas homólogos en esta fase se van a separar ¿verdad? este sería el primer par de cromosomas homólogos y aquí se nota donde van separándose este sería el segundo par de cromosomas homólogos entonces esto sucederá igual con los otros 21 pares de cromosomas homólogos que no salen en la imagen ahora es importante mencionar que a diferencia de la anafase de la mitosis las cromátidas hermanas ¿verdad? que serían estas una cromátida hermana otra cromátida hermana que conforman el cromosoma homólogo aquí en la anafase de la meiosis las cromátidas hermanas no se van a separar ¿ok? entonces van a dirigirse hacia cada uno de los polos para entrar en la segunda en la cuarta fase perdón de la meiosis 1 que sería la telofase 1 telofase significa final los acá los microtúbulos del uso se van a desensamblar se forman dos grupos uno acá tres cromosomas en donde cada uno va a contener un miembro de cada par de cromosomas homólogos ¿verdad? por lo tanto estos núcleos van a ser haploides y después viene la citocinesis ¿verdad? que ocurre en esta etapa que es donde los núcleos ya se separan por completo continuamos con la segunda división de la meiosis denominada meiosis 2 durante la meiosis 2 las cromáticas hermanas de cada cromosoma duplicado se separan en un proceso casi idéntico a la mitosis en una célula haploide durante la profase 2 vuelven a formarse los microtúbulos del uso y como pueden observar en la imagen de la izquierda los cinetocoros de las cromátidas hermanas de cada cromosoma duplicado se unen a los microtúbulos del uso que se extienden hacia los polos opuestos de la célula continuamos con la metafase 2 a la derecha la imagen y acá los cromosomas duplicados se alinean en el ecuador de la célula continuamos con la anafase 2 en ella las cromátidas se separan en cromosomas hijos independientes y cada uno de ellos se mueve hacia cada polo en la telofase 2 los cromosomas terminan moviéndose hacia los polos opuestos vuelven a formarse las envolturas nucleares y los cromosomas se descondensan de nuevo ok y al final esto me generará las cuatro células haploides entonces como resultado de la citocinesis estas se generan y cada una va a contener un miembro de cada par de cromosomas homólogos vamos a ver ahora como la mediosis produce variabilidad genética entonces hay que recordar lo que ya vimos en diapositivas anteriores que en la metafase 1 la distribución de los cromosomas homólogos es aleatoria ¿verdad? se acuerdan que en la metafase 1 los cromosomas homólogos se alineaban uno encima del otro entonces vean que aquí tenemos 3 3 cromosomas homólogos ¿verdad? 3 pares en donde los cromosomas paternos van arriba hay otra segunda posibilidad en donde solo 2 cromosomas homólogos paternos están arriba o otra posibilidad en donde están abajo o hay otra posibilidad en donde los cromosomas paternos están alternados ¿verdad? uno abajo uno arriba uno abajo entonces vean que la distribución de estos cromosomas son aleatorias ¿verdad? no importa en qué posición vaya el materno o el paterno siempre que se alinee uno encima del otro ¿verdad? entonces vean que con solo 3 3 pares de cromosomas homólogos logramos tener 4 posibilidades ¿verdad? entonces aquí tendríamos una posibilidad o una combinación otra combinación otra combinación y otra combinación pero recuerden que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas homólogos entonces si nos ponemos a sacar todas las combinaciones posibles veremos que habrán 8 millones de combinaciones que se pueden formar entonces esto quiere decir que al final de cuentas vamos a tener ¿verdad? por cada célula diploide 8 millones de posibilidades de tener gametos diferentes ¿verdad? tanto el hombre como la mujer otra manera en que la mediosis puede producir variabilidad genética es a través de la recombinación genética o también llamada cruzamiento entonces si recuerdan bien en la profase 1 los cromosomas duplicados ¿verdad? se condensaban y esos cromosomas homólogos ¿verdad? el paterno y el materno se acercaban tanto ¿verdad? formaban entonces las tétradas y lograban intercambiar ¿verdad? fragmentos que se denominan quiasmas ¿verdad? esos los quiasmas es en donde las cromátidas ¿verdad? del cromosoma materno y paterno intercambiaron partes y a este proceso de intercambio mutuo de ADN ¿verdad? entre los cromosomas maternos y paternos en los quiasmas se le denomina cruzamiento entonces en la imagen podemos observar como los cromosomas en esta parte se juntan ¿verdad? los homólogos aquí en donde se forman los quiasmas ¿verdad? que sería el lugar en el que ocurre el entrecruzamiento entonces vemos aquí que ya tenemos los cromosomas homólogos ¿verdad? el paterno pero va a tener fragmentos de cromosoma materno igual el cromosoma materno va a tener estas partes que corresponden al cromosoma paterno entonces esto va a aumentar la variabilidad genética de los futuros gametos otra manera en que la meiosis puede producir variabilidad genética es a través de la fusión de gametos en la fecundación dos gametos cada uno conteniendo una combinación única de alelos se fusionan para formar un descendiente diploide y si ignoramos el cruzamiento o la recombinación genética ¿verdad? que ya vimos una sola persona puede producir gametos con cualquiera de ocho millones de combinaciones cromosómicas ¿verdad? entonces si contamos el padre que tiene ocho millones de posibilidades de producir gametos diferentes y una mujer que tiene ocho millones de posibilidades de producir óvulos diferentes vamos a tener que si los multiplicamos vamos a tener que tenemos el potencial ¿verdad? para generar cerca de 64 billones de hijos genéticamente diferentes ¿verdad? entonces vean que la posibilidad de tener dos hijos en eventos separados que sean genéticamente idénticos es casi imposible aquí podemos observar una comparación entre las divisiones celulares mitótica y meiótica en células animales entonces podemos ver que en la división celular mitótica ocurre en células corporales o somáticas mientras que la división celular meiótica ocurre en células productoras de gametos las cuales estarían ubicadas en los testículos y en los ovarios luego en cuanto al número final de cromosomas en la división mitótica serían diploides ¿verdad? dos n es decir habrá dos copias de cada tipo de cromosoma mientras que en la división meiótica serán haploides o n y ocurre solamente un miembro de cada par de cromosomas homólogos con respecto al número de células hijas en la mitosis se producen dos las cuales son idénticas genéticamente a la célula progenitora y entre sí mientras que en la división meiótica se producen cuatro que contienen cromosomas recombinados ¿verdad? debido al cruzamiento que ya vimos con respecto al número de divisiones celulares por duplicación de ADN en la mitosis tenemos solo una y en la meiosis tenemos dos que sería la meiosis 1 y la meiosis 2 y la función en los animales la mitosis sirve para el desarrollo el crecimiento la reparación y el mantenimiento de tejidos así como la reproducción asexual esto lo pueden profundizar en el video anterior mientras que en la meiosis sirve para la producción de gametos ¿verdad? que sirven para la reproducción sexual y brindan variabilidad genética también con respecto a las fases en la mitosis no hay fases equivalentes a la meiosis 1 y en la división meiótica se da el entrecruzamiento y también tenemos la formación de tétradas actividades para hacer en sus casas ¿en cuál etapa de la meiosis se separan los cromosomas homólogos? defina los siguientes términos cariotipo cromátida hermana y haploide describa cómo la meiosis proporciona variabilidad genética ¿en qué se diferencia la mitosis de la meiosis? ¿qué es el cruzamiento y en qué etapa de la meiosis ocurre? estimados estudiantes esto ha sido todo les agradezco su atención espero que el video les haya gustado y nos vemos en otro video muchas gracias y hasta luego